Tenía esto metido dentro de uno de los pines. ¡Manda carallo! Estaba a punto de mar a Tesla, estaba un poco desesperado. A ver si funciona el cargador ahora. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos de aventura hoy. Salimos del Mundus y estamos a cuánto menos 5 por ahí más o menos. Y vamos a irnos a un refugio en medio de la montaña que no tiene ni luz, ni agua, ni calificación. ¿Cómo sí que tiene, no? ¿Cómo? Hay un pozo de agua que va a estar congelado porque mañana dan menos 10 grados, Julia. Pues nada, vamos en mi zamburiña. La he puesto a descongelar porque, como veis, está todo congelado. Y como habéis visto ayer solamente en mis historias de Instagram, si no las habéis visto porque no me seguís, en un gallego en Múnich, pues estaba el coche con una capa de hielo brutal. Lo he puesto a descongelar, estaba la batería al 83% y veremos a cuánto está en cuanto llegue al coche. Porque estos lujos, ya sabéis que al final, tiran de energía de algún lado. El sitio está muy cerca, está a una hora de aquí. No va a ser un gran viaje, pero sí que va a ser una aventura por el bosque. Que, bueno, os invito a que me acompañéis y que os suscribáis... Sí, me estoy quedando sin aire ya. Y que a que os suscribáis, os invito a que os suscribáis también para que no os perdáis más cosas de estas. Así que nada, zamburiña, ¿dónde estás? Ya te veo ahí al fondo. Aquí estás. Congelada, ¿eh? Bueno, 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 bueno. A ver si abre la... A ver si abre esto. ¿Vale? ¿Abre maletero? Bien. ¿Con éxito? ¿Se ha abierto el coche? Sí, bien. Bien, bien, bien. Pues mira, 81%. Y cosas nuevas. Ya lo veré con calma. Aquí os lo dejo. No, viaje, nieve. Empezamos bien de consumo. El coche, frío. Ya veis que está así como está la cosa. Múnich. Y esto es, bueno, lo que nos pronostica el viaje que tenemos por delante. Son pocos kilómetros. Pero bueno. Solo 45 minutos. O sea, 43 minutos. Sí, es muy poca distancia. Es muy poca distancia, es cierto. Y bueno, paramos aquí a buscar a un par de amigos. Y seguimos el viaje hasta allí. A ver qué tal coincide en lo del 57%, ¿vale? Por cierto, la carretera de momento está mejor de lo que esperaba. Ayer estaba muchísimo peor, pero hoy ha caído un poquito de nieve. Y esa capa de hielo rara que había se ha descongelado. Ya os digo, ayer salí de casa y la primera curva a la derecha hice ¡pum! Y pisé el suelo como un campeón cuando iba al trabajo. Así que veremos cómo está más adelante, ahí donde vamos a ir. Que es un pueblo, una zona un poco más alejada de la ciudad. Estamos en Múnich. Aquí esto es una ciudad grande. Habrán echado sal, habrán echado algo para derretir. Un poco de todo. Y nada, a ver qué hay en el pueblo que nos depara. Pues ya hemos llegado. Aquí ya le he mandado los primeros trompos. Que no funciona muy bien, pero bueno. Así marcó territorio. Y ha consumido 19 y pico. Os dejo ahí los datos en pantalla. Hemos estado subiendo un poquito. Ha consumido un poco más de lo que indicaba el ordenador. Pero da igual, porque es muy poca distancia. Y tengo que decir que hay una función que es el autodefogging. Que es el auto, el quita empañamiento este. Que consume bastante y mete mucho calor. Tengo que bajarlo a 19 grados. No sé por qué. No sé si os pasa también a vosotros esto. Me molesta un poco. Luego se quita el desempañador este. O el antivapor. Y claro, se queda el coche a 19 grados. Y digamos que empieza a dar frío. Entonces hay que subirlo a 21, 21 y medio. Salvo eso muy bien. He probado, he visto que reconoce señales de velocidad. Con relativa mejora. O un poco mejor que antes. Y nada, vamos a esperar a que lleguen los últimos. Para montarnos las raquetas o lo que sea. Y subir ahí al monte. A algún lado. Mira, mira, mira. Vamos a apagar la calefacción. Porque me quedo sin batería. Vamos Jorge, llévanos. Todos los víveres. ¡Ay! ¡Joder! Ahí vamos todos para arriba. Bueno, si os preguntáis cómo encontramos estos sitios, pues no lo sé. Palomo lo encontró, un colega. Creo que haciendo senderismo. Porque eso no lo encuentras en páginas web. Son refugios sin luz, sin agua potable, sin duchas. No sé si hay baños, hay camas, una chimenea, madera. Y cuesta la cabaña para 20, 30 personas. Unos 350 euros creo que hay que pagar. Con lo cual está muy bien. Y las encuentras en senderismo. Te encuentras en la página web, un contacto o algo. Y no las encuentras ni en Booking, quizás ni en Google Maps. Están súper escondidas. Mirad mis raquetas. ¿Os gustan? Están muy pepas. Son brutales. Esto es súper épico. Mirad aquí, mirad. Mirad los árboles. Mirad cómo está todo. Muy épico, ¿eh? Y tanto. Épica llegada. Pues ya hemos llegado. Pues ya está. Pues ya está. Va adentro. Mira el mecanismo de la puerta. La cocina. Qué chulo. Y aquí los baños químicos. Hace un frío que no veas. Y aquí dormimos hoy. Bueno, que me he enrollado mucho a grabar aquí. Al final nos fuimos a dar una vuelta por la montaña. Nos llevamos los trineos que no nos valieron para nada. Y bueno, pues eso. Hicimos la mítica caminata así de tarde. Para luego ya volver otra vez a la cabaña. A nuestro refugio que estaba, bueno, a 7 grados. Hacía un frío que no veas. A ver, explícame esto, palomo. ¿Qué es esto? Vamos a meter aquí centollas o qué. Zamburiñas. A saco de madera. Bueno, pues como tras cortar madera y venga a echarle ahí leña al fuego y tal, pues al final subimos la temperatura a 19 grados. Y resulta que, bueno, entre eso y la borrachera que llevamos, pues decidimos darnos un baño en la nieve afuera. Los pies, qué frío. Bueno, se acabó la fiesta para nosotros. Es la una de la mañana y aquí estamos a 20 y pico grados. Con lo cual, misión cumplida. Hasta mañana. Bueno, arrancamos la rutita hoy por la mañana ya. Un día muy frío, pero muy bonito. Y estoy sin batería, así que lo cago antes de esto. Que por cierto, menos mal que traje la llave del coche, la física, porque si me quedo sin batería no entramos en el coche. Así que hubiese sido un buen jaleo. Después de darnos otra rutilla por el monte, nos fuimos hasta el aparcamiento de vuelta. Bueno, hemos llegado al coche ya y vamos a comer algo por ahí. ¿Verdad que sí, chicos? Sí, un buen snitchel. Sí, sí, sí. Venga, y vamos a ver una cosa. He perdido un 2% de batería de noche. Más o menos, un y medio por ciento. Pero bueno, me da pela. Bueno, ya hemos comido el snitchel. ¿Os gustó la comida? Muchísimo, tremendo. ¿Puede ser el snitchel más gordo que nos hayamos comido? Sí. Correcto. Sí. Vámonos a casa. Bueno, a casa no. A vuestras casas primero. Bueno, pues a casa hemos llegado ya. Y os voy a enseñar una cosa. Los consumos en invierno, que son bastante altos. Fijaos en esto. Salí con el 83 el otro día, ayer, ¿vale? Para un 60% de batería me he hecho estos kilómetros. Y esto es porque, bueno, pues hace mucho frío. Temperaturas negativas todo el tiempo. Ahora estamos a menos 5. Por la noche estuvimos a menos 10. El coche pues durmió en la calle. Y bueno, hemos ido a velocidades normales. ¿Qué consumiría esto? ¿Qué consumiría esto en verano? Pues tranquilamente un 16 o un 15. Si no, menos. Y bueno, eso sí. Estos son en viajes cortos arranca para arranca para, ¿vale? O sea, en un viaje largo, si acondicionas el coche, te aguanta mucho más. O sea, esto es en este tramo de hoy, en estos días de hoy, que hemos arrancado, parado, he dejado a mis amigos, el coche con la puerta abierta, calefacción abierta. O sea, es bueno, pues es una experiencia real más, ¿no? Pero bueno, quiero que sepáis cómo ha sido exactamente para que veáis que esto es el consumo, pues eso, a temperaturas bajo cero. Y ahora estoy aquí en un cargador a ver si consigo cargarlo, que tengo problemas, no sé qué pasará. Y lo que creo, que es que ya me pasó antes, al coger el cable antes en el coche, se me cayó a la nieve, se me cayó y se metió nieve aquí dentro, hielo. Yo tengo los cargadores metidos en el maletero de adelante, con lo cual esta nieve que se metió aquí dentro y que tampoco me dejó cargar antes, es la que creo que tampoco me deja cargar ahora. Entonces voy a ver si lo descongelo con una calefacción y si consigo cargar, si no, pues tendré que llamar al taller. Mira, fijaos, tenía esto, ¿lo veis? Metido dentro de uno de los pines, manda carallo. Bueno, pues estas cosas me he hecho, es que aquí se lo, aquí, no sé, estaba a punto de mara Tesla, estaba un poco desesperado, a ver si funciona el cargador ahora. No te lo pierdas, que había dos, ahí está, ahí había dos. Y el coche me decía que no detectaba corriente en el cargador, es decir, cualquiera de esos pines, que hay varios en el cargador, estaban diciendo que no, que aquí no hay tutía. Con lo cual, cuando yo pensaba que había quitado toda la nieve antes, resulta que no, que aún había nieve. Y claro, al estar delante del cable en el coche, pues no se ha descongelado, con lo cual voy a intentarlo. Bien, a derecha, cargando. Bueno, ahora sí, joder, estas cosas, claro, yo como no soy escandinavo, ni me llamo Villor Nadal, pues estas cosas no las conozco. Manda carallo, macho, se había metido nieve, por eso tampoco funcionó en el otro mientras comíamos un buen Slitzel, porque estaba con el hielo. Pensé, va, esto pues no funciona. Cargando está el coche, son las 7 de la tarde, le voy a meter una carga lenta, ¿vale? Porque con la tarifa esta de Eli puedo dejarlo por la noche, de 9 de la noche a 9 de la mañana, que no tengo tarifa de bloqueo. Y aquí en Múnich se puede dejar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana también, sin problema. Entonces pongo el parquímetro, esto en cada país es distinto, es un jaleo, pero bueno, aquí en Múnich, como yo ya me lo sé, y yo pues aparco en la calle todos los días, pues pongo el parquímetro, pongo la tarifa de Eli y mañana a las 8 de la mañana ya estoy. No suelo hacerlo mucho esto, no suelo hacerlo mucho esto, pero hay veces que lo necesito, lo hago lo mínimo posible, lo hago lo mínimo posible. Y lo bueno es que en Múnich hay muchos puntos de carga, de hecho, fijaos, ahí hay dos más que están libres, ¿vale? O sea que por ese aspecto, bueno, y son las 7 de la tarde, es una hora en la que mucha gente un domingo ya está en casa, de hecho, para aparcar ya está complicado, y habiendo sitios libres, pues bien. Pero bueno, ya os digo, no lo suelo hacer mucho, porque al tener teletrabajo y tal, puedo aparcar el coche donde quiera, cuando quiera y demás. Así que bueno, me he llevado un susto, la verdad, me he llevado un susto, pero ya está, ya está arreglado. Si sois de los países nórdicos y veis esto, ya lo conocéis. Si sois de Madrid y vais un día a la sierra, o lo que sea, a Huesca o donde queréis ir, y se os cae el cable de cabeza en la nieve, pues que sepáis que con el hielo no carga, porque se bloquea, no hay comunicación, y dicen, ni de coña, todos los días se aprende algo. Por cierto, hablando de aprender, os cuento la última cosa y me voy. Con temperaturas bajo cero, las ventanillas, por lo menos las de atrás, cuando cierras la puerta, suben y luego bajan un poquito. Y ese poquito lo que hace es que la ventanilla como que parece que queda medio abierta. Ya me fijé el año pasado que dormía en el coche y estaba como que la ventanilla no estaba del todo bien cerrada, y me mosqueó un poco. Pero luego, pensando, y además me escribió un chico por Instagram, está confirmado que hubo un parche en algún momento, no sé cuándo, que lo que hizo fue que, hey, si detectamos temperaturas bajo cero, lo que hacemos es bajamos un pelín para que no se congela la ventanilla con el marco de la puerta que es de goma, y a veces como queda agua y tal, pues se congela. Con lo cual, eso es un puntazo, pero no os asustéis si dormís en el coche, ahora en invierno sobre todo, con el frío, y veis que las ventanillas, cuando estáis dentro del coche, no están bien cerradas, aunque está el coche cerrado. Pero bueno, nada más. No voy a dar mucho más la chapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y nos vemos en el próximo. Y yo marcho, que tengo que marchar. Adiós.